La vida te da sorpresa La vida te da sorpresa La vida te da sorpresa Con esta lluvia y todos hemos llegado aquí a conocerla, a saludarla y a conversar un ratito con usted ¿O qué se erizó? ¿Y tú ya estás por ahí? Sí También, vamos a conocerla ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias ¿Tú eres Kati? Katerin ¿Cómo te va? Vení a saludarte, hermosa ¿Ah? A conocerte y a conversar un ratito, ¿podemos? Bueno, y después de este aguacerito, hemos venido aquí a saludar a Kati, a la señora María, a conocerla un poquito más Ese esfuerzo que me han dicho que usted hace para salir adelante, ¿verdad? Con su hija, con la familia Pero cuéntame, ¿qué más? ¿Estás estudiando? ¿Ah? Sí Cuéntame un poquito de ti ¿Ah? Estoy en la escuela de primer y segundo año ¿Segundo año? Bien ¿Y qué tal va la escuela? Bien, gracias Bien ¿Y qué te gusta hacer? No, yo quería estudiar para maestra, pero es un problema en la lista y no es posible ¿Querías estudiar para maestra? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le pasó a ella? A ella me lo pelaron de un tumor en la cabeza cuando tenía 12 años Bueno, ella ya entró en el primer año La diagnosticaron ese tumor porque perdió el equilibrio Ella desde el 2005 empezó con problemas en la escuela Dolores de cabeza, ella era una niña muy activa Ella se puso opaca, que ella no quería esto No podía, pues, nada más era sueño, sueño Y ella caminaba mal Me mandaron una resonancia urgente Salió que era un tumor en la cabeza el día, estaba gran, estaba en forma de té Él no tenía para dónde más crecer que empezó como en forma de té Y de ahí me la pasaron para Panamá Pero el problema de ella más que todo es la vista La vista que ella por los izquierdos, ella no ve Por el ojo derecho, ella ve muy poco Es muy poco lo que ve ¿Y está en tratamiento? Y... sí ¿Se lleva todos los meses hasta la ciudad? Todos los meses, hasta los meses a Panamá Yo quiero que venga acá su gran amiga, ¿verdad? O Neira O esa mujer sí me echó los cuentos que dice que es Muy luchadora, ¿eh? Siéntese ¿Cómo estás? Bien, gracias Yo quiero que tú nos cuentes un poquito más de ese sentimiento Como nos lo explicabas a la producción De que te sentías muy orgullosa De tu amiga, del esfuerzo Y todo eso que... ¿Por qué nos escribiste? Acuérdate que aquí La gente que escogemos son porque Sí, pues, se lo merecen Hay mucha gente que lo merece Teníamos a mi compañera María Que es una mujer muy luchadora Que es madre y padre para tres hijos Los esfuerzos que hace, lo hace sola Porque no tiene el apoyo del papá de Caterina Este año, porque ella me comenta que la niña El doctor le dice que tiene que tener una higiene morida Bien, entonces ella dice que el cuarto El doctor lo que le pide más a ella es el cuarto Para que ella tenga su cuarto sola Que no lo comparta con su hermanito Porque ella tiene un... ¿Cómo se llama eso, María? Un catéter Ella tiene un catéter aquí Ajá Y que siempre que va a... Si la tienen que apoyar, le apoyan esto Las quimios se las pasan por ahí Se las pasan Entonces, de todos los meses que va a Panamá Y eso entra también en ese esfuerzo que ella hace De que tiene que ir todos los meses Como me dijo usted, señora María A veces hasta dos veces Dos veces al mes Dos veces al mes Y cuando el señor no la ayuda Ella tiene que pedir un permiso en la agencia Ir al seguro A conseguir un pase con el casito de Luisito Y quedarse allá en la fundación Nosotros vamos a la fundación Pandy Pandy Nosotros quedamos allí Pandy Mi amor Nosotros quedamos allí Bueno No está muy orgulloso de mi amor Yo siempre estaba conmigo De las manos y de las manos Eso es Esa es tu heroína Qué bien Y todo va a estar bien, ¿verdad? Todo va a salir bien Con esa fe y ese amor Eso es lo que yo siempre digo Que mientras hay amor en una casa Cualquiera cosa Pues se puede conseguir Así que Y también con Esa amistad tan bonita que tienen ustedes Podemos venir hoy Y realmente no vine a ver Como se lo dije Ni a conocerla por supuesto Pero más bien para decirle Qué tal si te digo, Katy Que hoy la vida te da sorpresa Y te vamos a comenzar a hacer Todo tu cuarto Va a quedar fabuloso Como una princesa De una vez van a comenzar Con todos los materiales Van a empezar a construir Y te van a hacer esto Precioso Lo van a arreglar Lo van a decorar y todo Así que te va a encantar ¿Viste? Y de esta manera Dábamos inicio a la construcción De un gran sueño Aunque es el mismo cielo Y es el mismo sol Son las mismas calles Pero yo no soy No soy el mismo Y como un turista Puedo caminar Descubriendo cosas nuevas Al andar Porque estás conmigo ¿Cómo estás? La voz del mar Y las estrellas Que hablan tanto de ti La voz que grita En el silencio Que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo En cada gota Que me moja al andar La luz que fluye En el sonido De un pequeño al llorar Así, Katy, mira Llegamos aquí a la casa Yo veo que ya hay Una ventana aquí, mira Esta ventana Que era aquí antes ¿Ah? Una terracita que había aquí Que no había nada Adentro debe haber Algo muy bello Vamos a ver pa' ver Lo tengo que ver Yo estoy nuevamente Aquí en tu casita Pero Para enseñarte algo especial María, ¿me hiciste la sopa? Sí Sancocho Bueno, Katy Yo quiero que te respires profundo Yo sé que tú eres una niña Tan especial Tan encantadora Con todos esos sueños Que tú tienes Eso que quieres ser, maestra ¿Verdad? Quieres seguir estudiando Pero que tú Antes que tú Querías ese cuarto Tan bello Como tú lo soñabas Bueno Yo estoy nuevamente Para decirte ¿Qué tal si te digo Que la vida hoy Te da sorpresas? ¿Qué tal si te ha pasado? ¡Se ha pasado ¡Buenos días! ¿Ves? ¡Qué lindo! Mira, todo esto rapidito se hizo pues Quedó hermoso realmente como tú lo soñaste Gracias, muchas gracias, que Dios los bendiga Para que veas que cuando uno sueña y uno tiene algo Siempre en su mente de salir adelante y de ser alguien en la vida Las cosas llegan poco a poco, ¿verdad? La señora María, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿Qué le pareció todo esta odisea? Muy lindo, muy lindo, muchas gracias Gracias a Dios, a usted, por todo esto No tengo palabras para ti No te preocupes, yo sé que a veces uno trata de aportar ese granito de arena Para todos los, esos panameños y panameñas como ustedes Y como tu hija que nos escriben Nos mandan esas cartas para hacer su sueño realidad Y como ella nos lo demostró que quiere salir adelante Hay alguien muy especial Que yo te quiero presentar hoy Él vino hasta acá, hasta las minas, a tu casa Para saludarte y que gracias a ellos se pudo hacer Toda esta decoración tan preciosa Es el señor Rubén Del campeón Mira Hola Don Gochón Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días Me alegro muchísimo de poder estar aquí contigo Me alegro muchísimo de que podamos ayudarte Que te sientas feliz y contenta con tu nueva habitación Y van a tener muchos días muy bonitos a partir de ahora ¿Viste qué te pareció? Vamos a pararnos Para que le des las gracias a Rubén Y la verdad que al campeón Como siempre haciendo esto posible, estos sueños realidad ¿Verdad Rubén? ¿Cómo nos sentimos nosotros aquí? Con el corazón pleno Exactamente Toneladas de esperanza Exactamente Llegando una vez más A ayudar en este caso a Catherine Y hacer su felicidad Bueno, nos despedimos de aquí de la casa Catherine Con María ¿Y saben qué? ¿Qué tal si les digo que nos tienen un sancocho? Así que nos lo vamos a comer bien rico Así que seguimos con mucho más de este súper especial allá en el estudio Chao Bueno Amy, amigos televidentes y público La verdad que la pasamos muy bien Y muy lindo pues quedó el cuarto de Catherine Quiero aprovechar y saludar a todas y todos los compañeros De la escuela de Catherine A la señora directora y maestra que nos apoyaron muchísimo Y la tratan muy bien allá en las minas de Herrera Así que bueno, vamos a seguir aquí Pero no se muevan de sus asientos Porque volvemos en unos segundos Con mucho más del súper especial de ¿Qué tal si te digo que la vida te da sorpresa?